Buenos días, me encuentro en la caletera del kilómetro 28 de la carretera General San Martín, donde lamentablemente esta mañana, aproximadamente a las 6.30 de la mañana, un vehículo chocó contra un albolejando la lamentable cifra de tres fallecidos. Se trataría del conductor y los dos pasajeros que se encontraban en este vehículo. Para más detalles nos encontramos con el capitán Felipe Castillo. Capitán, si nos podría entregar más antecedentes de este choque. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy, siendo las 06.30 horas de la mañana, un vehículo que transitaba por el caletera General San Martín en dirección de sur a norte y por causas que son investigadas por la unidad especializada de carabineros SIAT, un conductor de un vehículo menor pierde el control, tocando con un árbol y falleciendo de forma inmediata los tres ocupantes de este vehículo. ¿Los tres ocupantes se saben, más o menos, quizás la edad, sexo? Son tres hombres mayores de edad. La identidad todavía no está determinada y es un trabajo que se está realizando por parte de la SIAT de carabineros, además del trabajo investigativo para establecer la causa basal probable. Vemos que hay un corte de tránsito en este sector, si nos podría comentar al respecto. Sí, tenemos un desvío por la caletera General San Martín. Las personas que viajan desde Colina hacia la ciudad de Santiago están siendo causadas hacia la autopista para que personal de la SIAT pueda trabajar de forma eficiente y eficaz y establecer lo más pronto posible la causa basal probable. Así es, entonces, como tal como nos mencionaba el capitán, si el personal de SIAT de carabineros se encuentra trabajando en el sector y como pueden ver en imágenes, la calle se encuentra totalmente cortada para evitar posibles accidentes. De todas formas, los mantendremos al tanto ante cualquier novedad sobre este accidente en el que lamentablemente fallecieron tres personas adultas. Sí, Sabrina, preguntar si se ha podido determinar si hay más vehículos involucrados o esto apuntaría por lo menos preliminarmente solo a una impericia del conductor. No, el accidente solo se trata de este vehículo que pueden ver en imágenes que chocó justamente con este árbol. No hay más vehículos involucrados y tan pronto ocurrió este accidente se hizo un perímetro alrededor de la zona para que no hubieran más accidentes en este sector. También está teniendo más cuidado en estos minutos porque ya comenzaron las precipitaciones y claramente sabemos que cuando recién comienzan las precipitaciones las calles se vuelven un poco más resbaladizas. Por eso justamente están haciendo un control adicional para evitar estos accidentes. Lo último, Sabrina, preguntarle ahí al carabinero si se ha preliminarmente detectado la presencia de alcohol en este accidente y lo otro, si el vehículo tenía autorización para circular en medio del toque de queda. Capitán, me preguntan si se sabe que hay presencia de alcohol, por el consumo de alcohol en las personas que manejaban en este vehículo y si portaban con los documentos necesarios para transitar durante el toque de queda. Por el alto impacto del accidente de tránsito y que tenemos que lamentar el fallecimiento, aún no es posible establecer si es que ellos portaban o no este permiso temporal o salvoconducto, pero va a ser parte de la investigación que va a llevar a cabo la CIA de Carabineros de Chile para establecer esas circunstancias también. Así es, entonces es todo parte de la investigación que va a realizar el personal de CIA de Carabineros para ver qué fue lo que causó este accidente, Davor. Claro, Sabrina, una información muy lamentable. Tres personas fallecían. Usted ve allí cómo quedó este vehículo incrustado contra un árbol en la comuna de Colina. Por supuesto, vamos a estar ampliando esta información durante esta jornada de día sábado. Muchas gracias, Sabrina. Que estén muy bien. Buen día.